¿Os acordéis de los vídeos de los comentarios? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Dónde está Claudia? ¿Saneu, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí ha empezado la feria Hola ¿Qué ha pasado aquí? Se ha caído el diente No puede ser, a ver, a ver Bueno, diente no muela ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Comiendo una patata frita! ¿Pero dónde está tu diente? Estaba aquí Aquí Ah, no, que está aquí, a ver Oh, my God Está un poco sucio porque estaba comiendo, claro Mirad qué diente más feo Uy, qué asco esto ¿Cuál es la máscara? ¡Ah! Esa máscara la usemos en un vídeo para hacerle una broma a Jessel y Claudia y a Mireia ¡Claudia! ¡Pero cómo estás aquí! ¿Ya te hemos recuperado del duende? ¿O qué ha pasado aquí? Se ha quedado sin boca Ah, pero bueno Porque a Jessel se le ha caído el diente, eh Mirad, ¿veis? Y mira a mí Y a Claudia, mira, mira Quiero que lo veáis Muévelo, muévelo Hola, mira cómo se mueve Alma está ladrando ¿Qué pasa, Alma? Vamos a ver qué ocurre aquí Sol de verano Alma, ¿qué pasa? Alma ¿Dónde está Alma? No lo veáis Ya veréis Ya veréis que cuando coja esto Haga un poquito así Ya veréis, mira No viene ni con el cerdito Alma, hola, ¿qué tal, Alma? Hola, chicos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a este vídeo Alma Alma, no vayas a saltar, ¿eh? Oiga Toma, Mireia, Mireia Espera, que te paso la cámara Se la voy a tirar 3, 2, 1 Madre mía, Luis Estás loco Pero cómo se... Claudia, este hombre está loco Pero cómo se te ocurre tirar la cámara Venga, va, baja Madre mía Este hombre está loco Claudia, ¿dónde vas? Pero bueno, chicos Luis, se llega a... Luis, se llega... Es mágico ¿Se llega a caer la cámara? ¿De qué ruedas? Ah, sí, es verdad Mira, puedo pasar por el medio Porque viene del futuro Ah, eres... Una máquina de regreso al futuro Y tú también eres del futuro Está loca ¡Vamos! ¡Claudia! Giselle, Claudia y Luis Van a hacer una super carrera ¿Estáis preparados, chicos? 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, chicos! ¡Claudia tiene ventaja! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Se te ha parado! ¡Se te ha parado! ¿Se te ha parado? ¿Me he dejado ganar? Me he dejado ganar ¡A Luis y Giselle se han querido dejar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Luis! ¡Ay Juan! ¡La vas a romper! ¡Pero bueno! Luis, ¿quién ha ganado la carrera? Mira, realmente yo he sido el más rápido que pasara Bueno, lo importante es pasarlo bien ¡Sí! Hola, ¿quién ha cogido esto? Siempre caéis, ¿por qué es posible esto? Porque nos has pillado distraídas Vale, atención, quiero, ahora que estamos aquí Me hace muchísima ilusión después de... Después de seis años vamos a ver unos vídeos de cuando empecemos a grabar Y por aquí ¿Sí o no? ¿Apetece o no? Y vais a ver nuestra reacción Yo a veces no veo vídeos antiguos porque me da hasta pena de ver lo que han crecido Y digo, no puede ser Ya, es que es verdad, Claudia, es que habéis crecido mucho Giselle ¿Sí? Hello Hello ¿Puede venir usted aquí un momento, por favor? Está enganchada a las piezas estas A ver, quiero... Uy, uy, pero por... ¿Desde cuándo se pasa por aquí? Vale, vamos a hacer una cosa súper divertida Vamos a ver vídeos de los primeros de todos Vale, le doy a vídeos... Vale, a ver, atención Nuestro súper canal, Itarte Vlogs Nuestro súper libro Y ahora vamos a poner los más antiguos Más antiguos Vale Oh, mira, tenemos este Hace seis años, hace cinco años Mira, mira, mira de este Mazal chinesco Broma tartas Ataque de pato Hola, nuevo iPhone 6 Oh, my God ¿Y ahora por qué iPhone vamos? Vamos por el... Bueno, vamos por el 11 porque el 12 y el 13 son iguales Bueno, pero como que han salido hasta el 13, ¿no? Y es a uno por año, a uno y medio, pues imagina... Bueno, claro, de 2015, ¿no? Vamos a poner la cámara justo aquí al lado y nos grabamos Y vamos a poner un pequeñito lo que es el vídeo Vale, ¿y por cuál vemos? El último... Hombre, yo creo que podríamos empezar por este, ¿no? Es que yo he visto muchas veces este Siempre lo veo porque me gusta verlo Es que mola mucho Vale, atención, chicos Vamos a empezar por el primer de nuestros vídeos que hace seis años Y tiene 347.000 visitas Mira, mira que... ¿Ves comiendo chicle? Yo comiendo chicle que casi nunca como chicle ¿Cómo puedo hacer un vídeo todo el rato grabándome sin hacer nada? Y comiendo chicle Y comiendo chicle, es que... ¿Lo estáis viendo, chicos? ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Y unos zapatos? ¡Una papata! ¡Una papata! ¡Uno papata! ¡Uno papata, papata! Mira sus botas Y cambiada Giselle No me puedo creer lo cambiada que estaba Giselle Yo tenía miedo... Subiendo la escalera mecánica Porque a Claudia le daba miedo las escaleras mecánicas Mira, Giselle Ahora es muy bueno Mira qué rata ¡Eeeh! ¡Aaah! Tenía miedo a todo ¡Qué pequeñita, Claudia! Haciendo bromas con la mano Y Giselle Mire ya ¡Ay! ¡Ay! Es que hemos cambiado muchísimo, ¿eh? ¡Nada, Giselle! ¡Madre mía! Y no es fácil hablar de la cámara Con el gorro ¡Ay! Es que tenía cara de malilla ya Sí, un poco sí, ¿eh? A ver, vamos a ver otro Este ¿Quién soy realmente? ¡Ay, yo! ¡Ay! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo! ¡Qué bueno! Estamos aquí Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad ¡Hola, qué pelo más corto! ¡Qué raro me veo! ¡Se le ve el pelo grado! ¿Pero dónde estaba? ¡Mira la cámara con la gafa! ¡Qué serio, ¿no? Sí, sí, muy serio Ahora me daría la hermana ¿Dónde tú te pones? ¡Uy! ¡Las labias! ¡Qué guapa! ¡Ah, sí! ¡Qué adicto! ¡Monto en un avión! ¡Nunca me he montado en un avión! ¿Qué estás haciendo, chicas? Viendo flores, creo Ahora, estamos diciendo ¿Te quiero o no te quiero? ¿Te quiero o no te quiero? ¡Ah, no! ¡Sí, sí! O sea, ¿vosotros lo habéis hecho? Darle like si habéis hecho ¿Alguna vez de las flores? ¿Te quiero o no te quiero? ¡Te quiero! ¡Ah! Vamos a comer aquí a todos ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Hala, hostia! ¿Creéis que esto y esto es esto? ¡Hala! ¡Qué fuerte me parece! ¡Hala! ¡Para que veáis que estos sitios no tenéis que ir a comer, por favor! ¡Mira yo! ¡Qué graciosas! ¡Y tu marido! ¡Qué pequeña! ¡Guau! ¡Estas fritas! ¡Ay, balas! ¡Qué guapas! ¿Este es el número 2? ¡Este vídeo es del 2016! ¡Mira yo! ¡Qué pequeña! Y tú tenía más pequeñita Porque la Gisela estaba súper, súper cansada Es que hoy hemos ido a ver los aviones Hemos ido a comprar cuatro cosas ¿Hoy no te he comprado cuatro cosas? ¿Cuál? Las bicicletas Y yo, y yo me voy a montar a bicicleta Y se ha montado una bicicleta ¡A bicicleta! ¡A bicicleta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he tenido la niña! ¿Cómo? ¡Ya está poniendo la pena por delante! ¡Ya! ¡Muchísimas gracias! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Muchísimas gracias! Es muy mala, es muy mala ¿Qué había? ¿Qué hacías? ¡Hacía, hacía! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Aaah! ¿Qué hacéis? ¡Me voy a ir! ¡Cállate como aburrida! ¡Hala, qué bonito! Nosotros antes vivíamos en Terrassa Y nos gustaba muchísimo Terrassa muy bonita Un parque, se llama Vaiparadís Muy bonito ¡Hola! 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 ¡Aaah! ¡Mira, qué papaja! ¡Mira! ¡Uy! ¡Pero bueno! Pero, pero es que... Pero, es que está súper cambiada ¡Estoy cambiada! Sigue haciendo ¡Aaah! ¡Ay, vamos de pequeños! ¡Había peces! ¡Mira, qué pequeños! ¡Renacuado! ¡A ver, espera! Silencia, a ver qué... ¿Dónde lo teníamos? ¡Floramur! ¿Se llamaba Floramur? ¿Teníamos? ¿Es verdad? ¿O un renacuos? ¿Se llamaba Floramur? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero, espera! ¡Repetimos, repetimos, repetimos! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Dónde lo teníamos? ¡Floramur! ¡Floramur! ¿Y cómo era de grande? ¡Bueno! 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 ¡Pero, pero, ¿cómo eres tan guapa? ¡Bueno, bueno! ¡Como eres tan guapa! ¡Por amor, por amor! ¿Os acordáis de este vídeo? ¡Tiburón loco! ¡Que os hice una broma! ¡Sí! ¡También tiene como 5 años! ¡5! De los que tenía más en esa época ¡5 millones! ¡200! ¡Os acordéis de los vídeos y de los comentarios! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos acordéis de los vídeos y de los comentarios! ¡Nos acordéis! 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 ¡Hola, ¿qué tal? ¡Sale U! ¡Pero, qué malos! ¡Éramos haciendo vlogs! ¡Vlogs! ¡Vlogs! ¡Eso lo hago! ¡Tú montada y te mueres! ¡No me muero! ¡Tiene la misma cara de mala! ¡Fijaros, chicos! ¡Lo estáis viendo, ¿no? ¡Pero te lo pegas en la cara! ¡Mira, este me encantaba! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque soy un payaso! ¡Porque soy un payaso! ¡Era un payaso! ¡Mire ya! ¿Ven? ¡Mire, mire! ¡Así! ¡En plan, boludo! ¡Oh! ¡Joder! ¡No me casas! ¡No me casas! ¡No me las choneas! ¿Qué bailaba ahí usted? ¡En verdad es igual! ¡Lo que pasa que como más pequeña! ¡Sí, es verdad! ¡Cala! ¡Cala! ¡Dios mío! ¿Qué te has puesto? ¡Ay! ¡Claudia, que se te había puesto todo de... ¡Hola, hola! ¡Hola, papá! ¡Pero cómo acaba! ¡Hulo, hulo, papá! ¡La hacía puesta! ¡Pero que la Claudia era un payasito! ¿Qué le dirías a los fans, cariño? ¡Ay, muñeca! ¡Qué le diría gracias por nuestras visitas! ¡Ah! ¡Sí! Y también les mandaría un YouTube de ellos. ¡Qué un YouTube de ellos! Y una foto de YouTube nuestro. ¡Ah! Con la mamá, la Claudia, yo y el papá. ¡Y el papá! ¡Ya se asiste y el papá! Con esto, son de los brillantitos, los pones a donde tú quieras o en el cuello y yo no llevo porque me he pedido a jugar para la noche. ¡O fijar es ahogar! ¡O fijar es ahogar! ¿Qué se puede hacer? Con los brillantitos esto, se puede poner aquí, se puede poner aquí, aquí, aquí. Con la noche. ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡A ver, ahí, 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 ahí! Bueno, como yo estoy grande... Yo voy a tener 5 años y yo voy a tener 7 años, 7 años cuando sea más grande. Y entonces hoy me he hecho este pulserito con brillantito. Si se rompe no pasa nada, porque hay muchos, un paquete así de brillantitos. ¡Qué fuerte me parece! ¡Cómo hemos cambiado, chicos! Y una pulserita. Muy bien. Yo también me he puesto aquí, pero la Claudia antes se ha puesto... ¿Habéis visto que tiene la Claudia aquí en toda la cara ahí? Sí, sí, sí. Pues entonces, este brillantito, yo me he puesto aquí. Yo por la Tbilicción... Yo... No, 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 no. Pareció tan vieja. Con yo la pulserita de yo. Que nosotros la tenemos, se fia de... Y la otra haciendo... Y la otra pulserita... Se quemó el brazo y le salía todas las pupitas y te dieron que cortar el brazo y se quedó su brazo. Es verdad. Yo por la Tbilicción... Tbilicción, Tbilicción. De los... ¿No se acordéis de los vídeos de los comentarios? ¿Qué? ¿De los vídeos de los comentarios? Que les pongas un comentario que te les parece tu explicación, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Atención. A ver, a ver, tienes que decirlo. A ver cómo lo decís. ¡Yo, yo, yo! Nos olvidéis de los vídeos de los comentarios. Pero dilo tú. A ver, que queremos... Queremos hacerlo... Claro, que Isabel tiene vergüenza, claro. Queremos que digas lo mismo, pero con tu edad, ya, que estás muy guapa, ¿ves? No se olvidéis de vuestros comentarios. Bueno, ella muy, muy grande ya, ¿eh? Que estás súper grande ya. Tiene 10 años. En el vídeo dice, cuando yo sea grande y tenga 7 años... Y ahora tienes 10. ¿Cómo te has visto en el vídeo, sinceramente? Pequena. ¿Ah, que sí? Que me creía muy grande, pero era súper pequeñita. Es verdad, ¿eh? Y dice, como yo soy grande... Y tú, Claudia, ¿cómo te has visto? Yo me he visto bien. Yo tenía ahí 3 años, porque la es el given. No, yo tenía 5 y 4. No, porque decía que iba a cumplir. Iba a cumplir 6. Es verdad. Porque estaba en 7. Ibas a cumplir 7, pero cuando 7 sea más grande, ¿eh? Exacto. Si queréis reaccionando a todos los vídeos del canal de las ratitas de cuando eran súper pequeñitas, ¿qué tenéis que hacer? Darle like y suscribiros. Sobre todo a este canal. No, 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 no. Una cosa es una cosa. Y que nos dejen en los comentarios qué vídeo les gusta a ellos más de los primeros. De los primeros vídeos, ¿cuál es el que más os gusta? Para mí me salió en el último cuadro. Para mí también. Dice que le cortaron el brazo. Oh my God, ¿es verdad? No, 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 no.